Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Hoy voy a hacer mi primer vídeo de compras. He estado haciendo la compra y hemos ido al más y más. Vamos al más y más, bueno, porque es un supermercado no demasiado grande, donde no hay demasiada gente. Entonces, bueno, pues hoy hemos ido ahí. Solemos variar un poco para dar un poco a todos. No soy que compro siempre en el mercado. Entonces os voy a enseñar lo que he comprado esta semana. Mira, he comprado un pollo que viene así aliñadito para guisarlo con unas patatas. Os pondré precios por abajo, ¿vale? He comprado rabo de toro que a Juanqui le gusta mucho. Igual os graba la receta, no sé, depende de lo animado que esté. He comprado también unas sardinillas, que les suelen gustar para alguna cenita de estas que hace él. Luego he comprado unos pimientos para hacer salsa de pimientos, para hacer mañana bacalao en salsa de pimientos. El marco está al revés, creo que lo veis bien. Son lomitos que ya están desalados, entonces es muy fácil, mañana simplemente deshacerlos. He comprado para hacer palomitas, porque son más sanas que las que haces en el microondas. Estas las pones en la sartén y además te cunden mucho. Media docena de huevos, porque teníamos otra media docena, así que con esto para los dos nos vale. Hemos comprado un bonito del norte para hacer alguna cena con pimientos, que está muy bueno, con un aceitito por arriba. Y con esto nos arreglamos para una cena. He comprado azúcar, caldo para paella, que en la segunda unidad estaba creo que al 50%. Luego hemos comprado para hacer gildas, no sé si sabéis lo que son gildas, gildas son como unas banderillas, se llaman en otros sitios, que se hacen con piparras, que son como las guindillas verdes que hay en algunos sitios, pero bueno, en el País Vasco son piparras, con aceitunas, que también las hemos comprado ahora en el sabor anchoa y sin hueso, y con anchoas. Y a Juanquil le gustan mucho, bueno, a mí también. Hemos comprado un par de cervezas de 1906, que son las que le gustan, y dos de Anstel, que estas creo que son, es tostada, son un par de ellas también. De yogures hemos comprado los griegos oikos, que estos son con canela y manzana, o sea, manzana y canela, y hemos comprado cuatro. Hemos comprado una botella de orujo de hierbas, para Juanqui, y a veces Sergio cuando viene a comer también, después de comer se toma un chupito. Una botella de vino, que Juanqui toma vino, ya compró Rioja, pero a él le gusta el Rivera, pero bueno, hoy estaba este en oferta y hemos comprado este. He comprado también vino para guisar, unos platanitos, bueno, que no están muy maduros, pero en unos días ya sabéis que esto yo prefiero comprarles así, para que maduren en casa. Y después he comprado en la charcutería también, pues, un poco de paletilla, mirad que pinta tiene, a ver si estoy capaz de enseñaroslo, no sé si lo podréis apreciar, no lo sé, todavía no sé enseñaros las cosas. Bueno, esto Juanqui lo hace con unos panecillos, los tuestas, les pone un poco tomate, o a veces sin tomate, le echa un poco aceite por encima y se pone en las botas. Algún día lo como yo, pero como no debo, que estoy a medio dieta, pues bueno. Después he comprado mortadela de aceitunas para mis nietas que vienen los martes, vienen a comer, a merendar y eso, porque no sé si os he dicho que yo tengo dos nietas de una hija de mi marido de su anterior matrimonio. Pero bueno, yo soy su abuela igual, porque ya llevamos muchos años y me toman como su abuela. Los que os presentaré algún día. Yo he comprado un chorizo ibérico para lo mismo, para un pinchoteo y estas cosas. Ah, hoy he comprado pechuga de pavo asada, de esta que es para darle vuelta y vuelta en la sartén. Jamón de yod, gaseado, que es el que no me gusta. Y esto es todo. Bueno, una bolsa de hielo que está en el congelador. Todo nos ha costado, voy a mirarlo. 74,91. Pero cuál ha sido nuestra sorpresa cuando empiezan a salir tiques por la máquina y nos dicen que nos dan 25 euros. En la próxima compra que hagamos del 15 al 30 de marzo, gastándonos 50, nos dan 25 y nos han dado un vale por 25 euros que podremos usar de aquí a nada. Este otro de 67 céntimos por tener la tarjeta, pero es de 25 euros. Ah, no sé si lo podéis ver. Bueno, pues nos han dado esto de 25 euros. Además nos han dado también que son 12 céntimos al echar gasolina en una gasolinera que hay al lado. Gasolinera es barcarcel, que no hay en todos los sitios, pero en León y en la provincia sí que hay. Así que veníamos comentando en el coche que estupendo, porque la próxima compra que hagamos nos va a salir por 25 euros menos. Bueno, pues esta ha sido la compra que hemos hecho hoy. Espero que os haya gustado. Que vuelvo a decir que soy nueva y que me disculpéis por mi primer vídeo de compras. Y nada, que si os ha gustado, le deis a un like y me hagáis algún comentario, que me viene muy bien. Muchas gracias y hasta el próximo día.